A ti te gusta A ti te gusta La gondita Si vas a bailar Si vas a bailar Si vas a tiner A ti te gusta A ti te gusta Bugeito A ti te gusta A ti te gusta A mi puñada le gusta A la vecina Si sa lalagas Si papal na ka A ti te gusta 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 Gracias por ver el video.